¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Santa Bárbara en California, la primera experiencia con el nuevo Honda Clarity Fuel Cell. Este es un vehículo con tecnología de celdas de hidrógeno que la primera generación de este tipo de autos debutó en el año 2002 así que ya 15 años de tecnología con celdas de hidrógeno de Honda y lo que había sucedido con este tipo de autos es que la tecnología obviamente ya estaba ahí se ha ido perfeccionando con el tiempo pero la infraestructura es lo que estaba faltando para que puedan hacerse autos que se puedan distribuir más ampliamente de todas maneras este auto solamente se distribuye por ahora en California donde existe la mayor red de estaciones de recarga de hidrógeno el gobierno de California de hecho ya se ha comprometido a financiar la instalación de las primeras 100 estaciones y en la actualidad ya se puede manejar digamos de San Diego a San Francisco con las respectivas paradas para recargar el tanque de hidrógeno de este tipo de vehículos y llegar sin problemas así que el problema de la ansiedad por falta de combustible para llegar al destino prácticamente se ha eliminado además este tipo de autos tienen integrados en el sistema de navegación la ruta más directa para la siguiente estación y de hecho el vehículo te va avisando cuando te vas quedando sin suficiente combustible en este caso hidrógeno te empieza a avisar y te sugiere una ruta para ir a la estación más cercana donde puedes recargar y el rango total de independencia con una carga de tanque completo como decía es suficiente para manejar mucho más de lo que en promedio se maneja en eeuu en el día a día con la conveniencia además de que en el programa que tienen para vender estos autos de aquí en california incluye hasta el equivalente de 15 mil dólares de recarga de hidrógeno en el programa y además 20 mil millas totales de manejo es decir si uno hace un list de este vehículo puede manejar dentro del programa o dentro del contrato de ese list hasta 20 mil millas y recargar hasta 15 mil el equivalente de 15 mil dólares combustible de hidrógeno así que los autos con tecnología de celdas de hidrógeno son pocos en la actualidad está el toyota mira y está el hyundai tucson general motors también tiene bastante tecnología desarrollada para este tipo de vehículos y de hecho firmó con honda hace muy poco un contrato para poder seguir desarrollando esta tecnología sobre todo para hacer la batería que almacena la energía que se genera con el hidrógeno mucho más eficiente con una densidad más más grande y entonces extender el rango de distancia que se puede obtener al manejar este tipo este tipo de vehículos con una sola carga de hidrógeno y también el tamaño para poder integrarlo a vehículos que tengan más utilidad práctica este honda clarity se fabrica sobre una nueva plataforma diseñada específicamente para vehículos con tren motor alternativo en el auto show de nueva york honda va a presentar la versión totalmente eléctrica y otra versión con plugin hybrid así que van a tener tres versiones diferentes entre las cuales se puede elegir para tener un vehículo de tren motor alternativo como está haciendo también por ejemplo hyundai con el ionic y esa va a ser la tendencia en la industria automotriz en los próximos años más autos con sistemas de electrificación pero no solamente con esa ventaja de que la gasolina cada vez va siendo menos necesaria obviamente en un eléctrico no necesitas en este hidrógeno tampoco necesitas en el plugin hybrid necesitas para generar electricidad así que la tecnología sigue avanzando y los precios también irán disminuyendo como dije inicialmente este vehículo solamente se ofrece en un programa de lease aquí en california si lo quisiéramos comprar costaría el equivalente de unos 60 mil dólares con lo cual en realidad no tendría mucho sentido porque por 60 mil dólares obviamente te puedes comprar dos autos compactos o casi tres por ejemplo un honda fit que te rinde hasta 38 millas por galón de gasolina que vale alrededor de 21 22 mil dólares podrías comprar hasta tres casi con el valor de uno de estos autos así que todavía los precios tienen que bajar el precio del auto en total la infraestructura de recarga de combustible tiene que aumentar también para que esté disponible en más estados y eventualmente estos autos pasen de ser de una cifra mínima en la actualidad lo incluyendo los híbridos y los blogging hybrid el equivalente al total de vehículos que se venden en eeuu contra el motor alternativo es apenas no llegan el 3% así que en un mercado de 17 millones de vehículos al año 3% todavía es muy poco pero esta es la demostración de que no solamente la tecnología está avanzando los diseños han mejorado al grado de que ya no son esos autos con una imagen extraña como fue por ejemplo el propio honda insight al principio de que presentaron este tipo de tecnologías el mismo honda prius de primera generación no eran tan atractivos ahora gracias a que se desarrollan sobre una plataforma específica para este tipo de autos el diseño como tal es además digamos normal a un auto regular que si a la gente no le dijeras que este es un auto con motor o con tren motor de hidrógeno nadie en realidad se enteraría porque como pueden ver el diseño es bastante atractivo muy amplio en la cabina mucho casi detalles de lujo se puede decir aquí este modelo tiene terminados en madera en aquí en estos paneles con textura aterciopelada y la experiencia de manejo en realidad es bastante agradable este auto tiene incluso un sistema una modo de manejo sport que si bien no lo convierte en un auto deportivo si le da un poco más de respuesta al acelerador y siendo un auto eléctrico toda la potencia del motor está disponible en todo momento por lo cual es un auto que otra vez no es un auto totalmente divertido para manejar pero cuando requiere un poco de potencia por ejemplo aquí en esta pequeña colina uno pisa el acelerador y puede perfectamente responder a lo que se necesita o se espera en esa situación así que honda tiene planes para seguir expandiendo su gama de vehículos con tren motor alternativo como dije en nueva york van a hacer debutar el nuevo la nueva versión plugin hybrid y totalmente eléctrica de este modelo y más adelante van a lanzar otro modelo totalmente híbrido del cual todavía no tenemos muchos detalles además del diseño normal digamos de un vehículo este claro incluye toda la tecnología de seguridad de honda el paquete honda sensing que permite prácticamente que el auto se maneje solo o semi autónomo con el control inteligente tiene el lane departure warning tiene el sistema de honda watch lane que te pone aquí en la pantalla central la vista que tienes del lado derecho de la carretera así que completamente equipado y estos son los vehículos que vamos a estar viendo en el futuro muy cercano no solamente de honda pero si prácticamente de todos los fabricantes en el mundo el modelo plug-in hybrid y el eléctrico se venderán en todo estados unidos el único que es de distribución exclusiva para california es éste por ahora el honda clarity fuel cell